Vamos a pedir también a Dios por nuestras familias, que es un tesoro que todavía tenemos. El que tiene familia tiene un gran tesoro, más valioso que todos los bienes materiales que pueda tener. En este año estamos en el año de la familia. Amor y Leticia, así le ha llamado el Papa Francisco. Y se terminará el 26 de junio, este año de la familia. Y en estas misas de los domingos, de aquí hasta el 26 de junio, vamos a ir haciendo una oración especial por algún grupo concreto de la familia. Hoy vamos a empezar a bendecir a nuestras personas de la edad adulta, a nuestros abuelitos, que son los sabios de la familia, que son la memoria viva de lo que nosotros hoy somos. Y por eso al final de esta misa, antes de la bendición a todos, bendeciremos a nuestros abuelitos, aquí presentes. Todos los que sean abuelitos los vamos a llamar para bendecirlos. Y cada domingo, al final de la misa, iremos bendiciendo a los matrimonios, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Para ir llevando como un itinerario que nos lleve el 26 de junio, que es el día del encuentro mundial de las familias con el Papa. Y como no todos podemos ir a Roma, aquí en Aguascalientes, haremos el encuentro, Dios es sano, de la familia con el Obispo.